Él jugará a Dios todas las lágrimas Ya no habrá más dolor y angustia El sol nunca más te servirá de luz Cielo nuevo y tierra nueva No te brindas, no desmayes No habrá más llanto ni tristeza Junto con Cristo reinaremos Él jugará a Dios todas las lágrimas Ya no habrá más dolor y angustia El sol nunca más te servirá de luz Cielo nuevo y tierra nueva No te brindas, no desmayes No habrá más llanto ni tristeza Junto con Cristo reinaremos No te brindas, no desmayes En la oración podemos encontrar libertad Pedirle al Señor que nos pueda dar de su paz Ora, si te sientes triste Ora, si te sientes solo Ora al Señor Ora, cuando todos te abandonan Si te sientes solo Ora al Señor Ora, cuando todos te abandonan Ahora El alcohólico y el drogadicto se han restaurado Cuando el nombre de Jesús es misionado Ora, si te sientes triste, ora, si te sientes solo, ora al Señor Ora, cuando todo se abandona, si te sientes solo, ora al Señor Ora Ora Ahora 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 Sucede Sucede Ahora 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 Las cadenas Las cadenas de todos se encontraron por el poder de Dios Sucede 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 Gracias por ver el video 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 De mi amor 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 Con todo esto De mi amor De mi amor Con todo esto Yo a ti Yo a ti te recogeré Para ver De mi amor De mi amor De mi amor Todo esto De mi amor 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 ¿Cuánto más quiero servir a Dios? Las luchas son más fuertes, ¿cuánto más quiero servir a Dios? Las luchas son más fuertes. Señor, ayúdame a continuar. Por servirme, cruzaré. ¿Cuánto más quiero servir a Dios? Las luchas son más fuertes, ¿cuánto más quiero servir a Dios? Las luchas son más fuertes. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. El corazón Regresar por tu partida. Excelente ser humano ha perdido. Nosotros aquí quedamos y nos toca Nunca olvidaremos tu sonrisa Pues Dios nos permitió tenerte aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente ser humano ha perdido. Excelente ser humano ha perdido. Nunca olvidaremos tu sonrisa Pues Dios nos permitió tenerte aquí Gracias por ver el video 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 Y Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video